¡Ey qué! Es para pensárselo Eso como mínimo Vamos a negociar Y vamos a ver si llegamos a 40 O a 35 A ver, a 35 yo creo que se llega seguro La idea es llegar a 40 Sí, probemos Probemos Hoy tendremos Supercopa de Inglaterra La Community Shield Y la jugaremos contra el Manchester City Jugaremos esa Community Shield, ¿vale? Seguro que hay gente que quiere verme ya jugando Pues hoy vamos a jugar un partido sí o sí Vamos a ver esto Vamos a ver esto de Henderson porque es Cuanto menos curioso No es lo único que estamos negociando, ¿eh? Ya veis aquí que no es lo único que estamos negociando en este momento Pero sí quizá lo más importante Sí, por precio y tal creo que sí que es lo más importante ¿A cuánto podemos llegar? No lo sé, Henderson es capitán del Liverpool Lo sé perfectamente Pero... Tiene 29 años No va a subir más de media, evidentemente Es un buen suplente Pero... Por 40 millones Y teniendo varios centrocampistas nosotros en plantilla Quizá esto nos viene bien Y podemos traer suplentes para otras posiciones más necesarias Véase el lateral izquierdo No han subido mucho Pero sí han subido algo Vamos ahora con 38 2 millones menos 35, 600 Yo creo que estos se cierran en 37,5 Y si no se cierran en 37,5 Y rechazan vamos a volver a empezar porque Es buena la oferta Es que es buena la oferta Tiene 22 a valor Me pagan 37,5 por un jugador que tiene 83,5 Que es el capitán del Liverpool Sí, es una pena Pero... Pagan bien Pagan bien Y con 37,5 podemos traer Bueno, es que iba a decir Podemos traer un centrocampista y además un lateral No, es que el centrocampista no hace falta Porque tenemos a Miller Nos haría el centro del campo Y ficharíamos un lateral A ver, Miller no sé si tiene como posición la de medio centro defensivo Pero yo creo que jugaría ahí Sí, yo creo que jugaría a Miller ahí como más defensivo Mira, Keita sí que la tiene Pues jugaría a Keita Pues jugaría a Keita como medio centro defensivo Con Oxlade-Tamberlain y Miller como interiores Y poco más Aquí faltas aquí, ya lo sabéis Y nos faltaría el lateral izquierdo Que sería el gran objetivo del mercado Con esos 37,5 nos haría yo creo Para el lateral izquierdo Joggin Y para un lateral derecho Incluso Vendiendo en ese caso a A Nathaniel Klein Vamos a ponerlo de hecho ya transferible Para ver si recibimos alguna oferta por él De aquí a que vendamos a Henderson Y ya tengamos el dinero Y podemos traer un lateral Vale, pues eso por un lado Por otro Toca continuar Y yo voy a ir preparando la búsqueda de Dos laterales Dos laterales Oferta de cesión por Brewster Pues mira, Brewster Pues sí Lo más lógico es que salga cedido Sí Voy a aceptar Vaya, es que no Es que es lo más lógico Y mientras Vamos a seguir avanzando Y si me veis mirando aquí a la derecha Pues es que estoy mirando laterales Básicamente Vale, no rayéis mucho Que es que estoy mirando laterales Vale Vale He puesto criterios 78 de media mínimo 85 A ver Media máxima de 80 Y 85 mínimo de potencial Vale, terminamos Tenemos aquí varios informes finales Y oferta por Caoimhin Kejeher Vale, ahora veremos eso Aquí Herbie Kane 1.550.000 A ver Kejeher 330 Dice el juego 350 ¿Cuánto hay aquí? 450 480, perdón Vamos a pedir 450 Máximo T50 mínimo Y el otro El otro que es este Herbie Kane 1.550 Voy a aceptarle Porque total Para lo que voy a subir Vamos a dejarlo así Iba a pedir 1.600.000 O 1.800.000 Quizás Pero es una diferencia Irrícula realmente 15.200 Quieren pagar por Milner Claro, a ver Si sale Milner Además es Alex Anderson Y entonces sí habría que mirar Un centrocampista Milner 15.200 Quiere pagar El Milan No sé si guardar la partida No, mira Me pagas 18 O no te lo llevas Incluso te digo más Voy a pedir 20 Y según lo que ofrezca Me conformaré con 18 O seguiré pidiendo 20 Pero no voy a guardar la partida Porque si no son 18 No 18 mínimo 18 mínimo 20 Me mete Futuros traspasos Esto no me gusta 18 18 Yo creo que 18 sigue A ver 18 No es mucho dinero Pero hay que tener en cuenta La situación Milner tiene 33 años ¿Vale? Por cierto Me dijisteis que el segundo capitán Era Milner Sí, creo que sí Creo que me dijisteis que el segundo capitán Era Milner Y Van Dijk Es el tercero 18 millones por James Milner No me parece poco Teniendo en cuenta la situación Que tiene 10 y medio de valor Que tiene 33 años Creo que es el momento de venderlo Es que como esperemos más Lo vamos a tener que regalar Prácticamente Vale, pues Milner y Henderson Joder, nos cargamos a dos capitanes Sé que es un poco duro Pero también lo hemos hecho en el Madrid Tío, en el Madrid hemos hecho una revolución Hemos vendido a Toni Kroos Hemos vendido a Sergio Ramos Hemos vendido a Carvajal Hemos vendido a quién más No sé, a alguien más hemos vendido seguro Importante Es que linear 7 semanas Así, de gratis Muy bien Henderson que se va Henderson que se va Oferta por Klein del Ajax Bien Y que llegue a ser 370 Voy a intentar subir a 400 Sé que antes no he negociado Pero es que no me apetecía guardar Y aquí Entiendo que va a aceptar sí o sí 400 Porque son 30.000 más Tendréis que aceptar sí o sí, vaya Y además me está ofreciendo por debajo Del valor del jugador Por eso también negocio 400 Pagas Y todo contento Vale, podría haber pedido más Yo creo que incluso habría aceptado 450 Pero venga 400 y fuera Klein 8600 ¿Cuánto? 12600 12 y medio Venga 12 y medio 10.000 Yo creo que 10 de mínimo Debe pagar el Ajax Vale Ajax al que le puedo robar a Maslawi Perfectamente Vamos, perfectamente Vale Todo esto negociado Henderson vendido De momento No hay necesidad de traer a otro jugador Porque tenemos a Miller De momento No Pero vamos a esperar Porque Seguramente tenga que venir alguien Informe final Vale, aquí solo hay informes Y hay interrupción Con Divo Corigi Con el Zetafe Vale Vale Pues hay una interrupción Tampoco nos vamos aquí a preocupar mucho Vale Estoy mirando ya por aquí Jugadores Jugadores Interesantes Como Ben Chilwell Ben Chilwell Tío Podría ser un buen otro al izquierdo Sí Podría ser un buen otro al izquierdo Vale Rueda de prensa Miller que me dice que está en buena forma Bueno Ahora abremos eso Y veremos más cosas No, por lo visto Últimamente estoy en una forma bastante buena Y me encontro bien Así que espero no haberes partido contra el Manchester City Desde el banquillo Vamos a decir que me lo pensaré No va a jugar Brewster Cedido Y hay interrupción Con Herbicay Bueno, ya sabemos lo que pasa Con estos jugadores de 60 de media Que no salen No salen Vale Es así Ya sabemos que pasa Y bueno Solo nos queda comernos Es que no No queda otra Vale Miller Puede ir ya al centro del campo Bye Ya al centro del campo Y creo que voy a ir ya Por un lateral izquierdo Sí, en principio sí O sea, Quiere está lesionado Me han puesto a Salah No voy a poner a Salah Evidentemente Pero tampoco sé a quién poner Van der Berg Tú de qué juegas Defensa central Defensa central Eh A ver Ahora mismo En este momento Voy a poner a Lewis Aunque la idea es fichar ahora mismo Un lateral izquierdo Y arriba Salah Evidentemente hay que quitarlo Pero qué opciones hay ¿Meter a Herbie Kane? Pues la opción es meter a Herbie Kane Con Oxlade-Chamberlain en banda Por valoración es el mejor reserva que hay Junto con Van der Berg Pero Van der Berg es central Es complicado de Colocarlo por ahí Vale, vamos a poner por aquí el banquillo Y Y ya nos quedan pocos reservas De hecho ya no nos quedan reservas Solo nos queda Solo nos quedan dos porteros Fuera del banquillo Evidentemente el banquillo Sí que está lleno de De reservas Pues hay que ir a por un lateral izquierdo Hay que ir a por un lateral izquierdo Y podríamos ir ya Tenemos treinta y pico millones Lo hemos visto ahí Y ese lateral izquierdo Podría ser perfectamente Ben Chilwell Hablaba de él antes Lateral izquierdo del Leicester Internacional inglés Setenta y nueve De media Ochenta y cinco de potencial Quince millones y medio de valor No es un valor altísimo Es un valor Es un traspaso Que podemos pagar Y además no va a sobrar una cantidad Pues para traer ese lateral derecho Que decíamos antes Vamos a meterlo En lista Y vamos a ir De cabeza por él Quince y medio de valor Vale, recordemos Quince y medio de valor Espero sacarlo por menos de veinte Esa es la idea Esa es la idea A ver cómo está el Leicester Para negociar Leicester que en este mismo mercado Aunque no dentro del modo carrera Pero ha perdido a A Harry Maguire También otro internacional inglés Valor actual Interrogación No es una interrogación Para nosotros Tiene quince y medio Dieciséis Para empezar Dieciséis Veintitrés seiscientos Voy a insistir en dieciséis Vamos a insistir A ver cuál es la respuesta Vale, la respuesta es que insiste En veintitrés seiscientos Vale, pues Bueno, podía pasar Podía pasar y ha pasado Voy con dieciocho Voy con dieciocho Acepta dieciocho Voy con dieciocho Acepta dieciocho Vale, dieciocho millones Ben Chilwell 79 de media 85 de potencial Lateral No voy a decir con progresión Para ser Para ser titular en un futuro Porque realmente No tiene progresión Para ser titular en un futuro Pero Pero bueno No está mal No está mal Vamos a decir que No está mal Para ser suplente De sobra He guardado Porque sé que he salido de aquí Pero me he puesto a mirar eso Sí, he guardado Vale, pues vamos a por Chilwell Dieciséis No, dieciséis No, dieciocho No se ha costado Y tiene Quince y medio de valor Vale, quince y medio de valor Quedémonos con esa cifra Para comprobar ahora Cuando lo fiche Si pierde valor o no Y cobra sesenta y cinco mil Aquí no va a venir a cobrar mucho más Porque viene de un equipo premier ya Sabéis que los equipos premier Pagan bastante más Cuando fichas a un jugador Estando en un equipo de la premier Ese jugador va a cobrarte Mucho más de lo que esté cobrando En su club Ocasional Cuatro años Cláusula Vamos a ver cuánto me van a poner al juego Cincuenta Cuarenta y dos Que sean Cuarenta y cinco Sí Que sean cuarenta y cinco Y el sueldo Cobra sesenta y cinco Yo no lo voy a poner No No le voy a poner más No le voy a poner más Porque me parece un sueldo bastante bueno Sinceramente Que me pide ahora un poco más Pues lo aceptaremos Pero No me pide más Va a cobrar lo mismo Que estaba cobrando en el Ester Y ahora el momento importante Por favor Por favor Compórtate EA EA Compórtate Y que Chirwell tenga Quince y medio como mínimo Quince y medio Vale Vale Yo no quería más Yo no quería más Quince y medio Y todos contentos Ben Chirwell Nuevo lateral izquierdo del equipo Va a acompañar a Joe Gómez A Joel Matip A Nathaniel Klein De momento En la defensa Suplente Y va a ser el Suplente Andrew Robertson Bien Bien La verdad es que bien La verdad es que bien Es un fichaje que me gusta realmente Como decía antes Un internacional inglés Con potencial de 85 Que está bastante bien Me parece Me parece un buen Un buen lateral Una buena incorporación Para el equipo Y ahora Y ahora Podríamos mirar un jugador Que fue de la banda contraria Hay uno que me llama mucho la atención Que es Juan Bissaka Pero Conocemos Las circunstancias De Aaron Juan Bissaka Que ha fichado este verano Por el Manchester United ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué presupuesto primero? Vale Creo que hay que esperar Creo que tenemos que esperar un poco Estamos negociando la venta de Klein Así que No hay tampoco Ningún problema En tener que esperar Pero ahora mismo Con 12 millones Me veo complicado Que venga al lateral Vale Pues nada Pues toca esperar Vamos a la rueda de prensa Y después nos vamos directos A jugar a esa Community Shield Contra el Manchester City Primera rueda de prensa De este momento que viene Primera rueda de prensa De la temporada A ver que nos cuenta El sustituto de Henderson Ya está en el Liverpool ¿Crees que Keita puede llenar El enorme hueco Que ha dejado la plantilla? Esta es su oportunidad De convertirse en una leyenda Vamos a decir eso Aunque Keita cree Hombre Con el once actual Tiene potencial Para ser titulada Pero claro La idea es ir mejorando También el once Así que No lo sé ¿Qué esperas el encuentro Con el Manchester City En la FI Community Shield? Pues Tenemos confianza Tenemos confianza Para ganar este partido Lo que hemos hecho Generalmente la pretemporada Se va a repetir Es un primer partido Competitivo de la temporada No nos cansamos De ganar Sí Pues ya está Ahí está La primera rueda de prensa Y ahora vamos directos Al primer partido Una cosa que quiero mirar Antes de comenzar Es la dificultad Vale La dificultad está en definitiva Vale Perfecto Pues Vamos Vamos Directos Hay que sustituir No sé a quién Hay que sustituir La verdad Vamos a mirar ahora El banquillo por si acaso Y ahí vemos a David Silva Tenemos a Virgil van Dijk Ha sustituido Ah claro Es genial Que sale a Xenodo antes Me ha puesto Joe Gómez Vamos a poner a Joel Matip Y en principio Bueno me está sobrando también Ese jugador ahí En el centro del campo Vamos a poner a Miller Que Miller todavía sigue en plantilla Vale Pues Incluso Vamos a quitar a Klein también El banquillo lo tengo que poner bien Lo tengo que poner bien Soy consciente Vale Pues ahí está el banquillo Ahora sí Más o menos ya correcto Una y Simón que de momento Sigue por debajo de Adrián Y este es el once Este es el once Con Alisson Alexandra Lord Matip Van Dijk Robertson Fabinho Berratti Vignaldu Arriba Salah Firmino Y Mané Jugamos en Wembley Jugamos A final de la Community Shield Aquí estamos en Wembley Para jugar la FA Community Shield Tenemos aquí el primer título De la temporada La Supercopa Inglesa Y vamos Contra Manchester City El todopoderoso Manchester City Pero nosotros somos campeones de Europa Esto es el Esto es el campeón de liga Contra el subcampeón de liga realmente Pero nosotros venimos también De ser campeones de Europa Y con el pinchazo de Berratti Ojo que tenemos un equipazo Ojo Berratti atrás para Mane Bloca la defensa Ojo Manea atrás Para Vignaldu Que ha tirado fatal Estando solo Ojo que bien La llegada de Berratti Desde atrás Que marca el primero No es un box to box Pero ha empezado la jugada Él Robando un balón Y la ha acabado marcando Dentro del área Ha acabado muerto Eso sí No sé si os habéis fijado La barra de energía Pero ha marcado un gol Pero Acabada la primera parte Vamos al descanso con 0-1 Buen gol de Berratti Estamos jugando bien Realmente el City No ha tenido ocasiones Aunque tenga la posesión Y nada Pues vamos a probar Vamos a ver si conseguimos Un segundo gol Que nos dé un poco De tranquilidad En esta segunda parte Al palo Al palo El tiro de Salah Después de esa gran contra Gran contra Y ahora sí Mohamed Salah Y hace el segundo gol Ah tío Ha cortado el paso también Pero era buena la jugada Era buena la jugada Si hubiese llegado el pase Aquí está Igual que ha dado un gol Bueno Veremos 0-2 Al Manchester City En esta final De la Comunicil Ha sido un gran partido La verdad Y nada Vamos a ver como Bandai levanta el trofeo Bandai que No lo he puesto yo Creo que se ha puesto solo Como capital ¿No? O si lo he puesto yo Sí, puede ser que lo haya puesto yo No lo sé Da igual Va a levantar el trofeo Que lo tenemos ahí Ojo Ojo se va a animar Por cierto Liverpool de la vida real No gana la Comunicil Ganó el City Y ahí va Bandai Que levanta el título El primero De muchos Espero Espero Ya sabéis que esto Bueno Depende también un poco De la simulación ¿No? Pero Espero que sea el primer De muchos Títulos Con este Liverpool Vamos a la entrevista Postpartido A ver que A ver que nos comentan Nos preguntarán Sobre Bamba Que ha debutado Y no sé Sobre haber ganado A ver que A ver que Confianza Que han mostrado Dos jugadores Esperamos una victoria Tan clara Ante Manchester City Un gran paso Para Liverpool Vamos a decir eso Sigue un gran paso Condundente victoria De hoy ¿Estás feliz Con la actuación De tu equipo? Me estás preguntando A ver lo mismo Tengo que centrarse En el siguiente partido Venga Vale Vale Pues ahí tenemos La entrevista Postpartido Tenemos El primer título De la temporada Y tenemos El nuevo menú De la Premier League Que no lo habíamos visto Hasta ahora Oye Mola Me gusta más Que el de la Liga Me gusta más Este menú así Moradito De la Premier Que el de la Liga Pero bueno Es lo que hay Creo que el de la Liga Al final es con los valores De la Liga Y el de la Premier Es con los valores De la Premier Que es que no Que se lo hayan inventado De a Tenemos aquí Un entrenamiento libre No sé de quién era Supongo que de Brauster Que ha salido cedido Se lo vamos a poner A Chilwell Que está cerca de 80 Y ya está Tenemos ahí Varios jugadores Suplentes ahora mismo Chilwell, Mamba Origis Una y Simón Que tenemos la intención De que sea suplente Que están entrenando Para ser Jugadores 80 de media Como mínimo Miller vendido Pues nada Pues Miller se ha despedido Con el partido de antes Lo he hecho jugar Porque me imaginaba Que va a ser El último partido Y efectivamente Así ha sido Voy a hacer una cosa Cambiar a screenar Desde aquí Que no me he dado cuenta antes Vamos a poner a A Matip Como titular Y en el otro Vamos a quitar a Matip Y vamos a poner a Van der Berg Que es el quinto central En este momento Y Miller se ha ido ya Hay que ir A por un jugador Que lo sustituya Vale Pues nos vamos a ir ahora Al mercado Y a ver que Que encontramos A ver que encontramos En el mercado De traspasos A ver Esto lo vamos a cambiar así Lo vamos a poner así Perfecto Vale Pues vámonos al mercado Fabiño es el que me está Sobrando aquí claramente Es que tenemos ya Bueno a ver No, no, no Espérate Vale, espérate Vale, tenemos a Kay Por la lesión de Sakiri Y tenemos a Van der Berg Por la lesión de Skriniar Vale, vale, vale Sí, sí Y Fabiño ahora mismo No sé qué sobra Porque tenemos que traer Un centrocampista Porque hemos metido también a Miller Vale, pues en el momento El lateral derecho Tendré que esperar Porque tenemos 18 Bueno, que de los 18 No son 18 Serán unos 13-14 No me he fijado Vale, lo que teníamos Son 26 millones Con 26 millones Hay que traer un centrocampista Suplente Me habéis dado Recomendaciones Y podríamos tirar Por alguno de esos jugadores jóvenes Que me habéis dicho Sí, la verdad es que sí Voy a echar un ojo ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos ya media hora Voy a seguir un poco más Voy a buscar al menos Al centrocampista Y si acaso ya Lo negociamos en el siguiente episodio Pero voy a mirar ya Un centrocampista ¿Vale? Voy a mirar en cualquiera De las posiciones de ataque Que tenga Mínimo 78 de media Yo creo que es necesario Que tenga Esa media como mínimo Sinceramente Y vamos a mirar Por potencial A ver qué jugadores aparecen Tenemos a Rodrigo Vendancur Tenemos a Dani Olmo Ojo Dani Olmo Aunque lo hemos fichado Ahora en Betis Mejor dejarlo Mejor dejarlo ahí quieto Tenemos a Declan Rice Jugador del Western United Ojo Ojo que podría ser interesante Tenemos A Zakaria Harry Winks Del Tottenham también Podría ser un gran fichaje Pero recuerdo Me suena Un centrocampista potente Tiago Almada Pero a Tiago Almada Le bajaron el potencial Tenía 92 de potencial En una de las primeras actualizaciones Y se lo bajaron Tenemos a mirar Sandro Tonali Que es un jugador Que me habéis dicho mucho Mira Tiago Almada Tiene día de hoy 88 de potencial Que sigue siendo Un potencial altísimo Pero tiene solo 72 de media Y eso claro Puede tirarme un poco Para atrás Tonali tiene 75 Tiene 89 de potencial Es un grandísimo jugador Una grandísima opción Sin ningún tipo de dudas Y también me dijisteis uno Que era Pedro de la Vega Creo Pero ese creo que es atacante No es centrocampista Vamos a ir a por Tonali Yo creo que vamos a ir a por Tonali Y mira vamos a meter En el centro de traspasos A Tonali Que por potencial Es el segundo mejor Detrás de Foden Pero es que Foden Siendo canterano del City Pues No lo veo muy realista A mi no me gusta Hacer las series 100% realistas Pero hombre Hay que Hay que Tener un poco de realismo Por lo menos Y creo que Foden Canterano del City Pues no lo veo Finchándolo yo aquí Estoy buscando No hay un tal Y Hataren Pero es que este tío Tiene 70 de media Voy a meterle al Thiago Almada Venga Que el Thiago Almada Es un jugador que parecía Que iba a apuntar muy alto Al final le bajaron el potencial Pero sigue teniendo un potencial De 88 Que no está nada mal Y Vamos a meterle una tercera opción Ya en el siguiente episodio Negociaremos ¿Vale? Y esa tercera opción Podría ser Sumare Sumare Va a ser Sumare Va a ser Sumare No tengo ni idea de quién es No lo conocía Hasta este momento Y Lo tenemos Empieza por B Y los dos tienen 20 años Pues Bobakari Es Bobakari Sumare 20 años Jugador del Lille 74 de media 87 de potencial Ojo A Sumare Porque puede ser Un jugador Muy interesante Para el centro de campo del equipo Un jugador Que vendría a ser suplente Evidentemente Pero que podría ser Muy interesante En las rotaciones Y sobre todo El cara al futuro Yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Bueno, se queda Fabiño por ahí Lo cambiaremos Evidentemente en el siguiente episodio Cuando nos fichemos Este centro de campo y está Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós